Inicia la fiesta A partir de este momento Tus sentidos se fusionan con cada nota Porque esta noche No te la vas a acabar Ritmo toda la noche Llegó desde los más sagrados templos Del ritmo Y está en el escenario Paco El rey del sabor El rey del sabor El rey del sabor El rey El rey del sabor Buenas noches Buenos Aires de Shalpan Estamos por vez primera En este precioso lugar Y queremos que en esta noche Todos y cada uno de ustedes Se divierta Porque a eso venimos A alegrar los corazones de cada uno de ustedes Bienvenidos De la frontera de Zagoruzco De los templos sagrados Aquí está El saco Una producción El rey del sabor Sabor Los chavos de por mi barrio Se contagiaron Y gozan con un abrazo muy popular Las chicas de pantalones Muy entallados Resulta la preferida De codorrear No importa que es una rubia Morena o blanca Ay doña León Ay doña León Ay doña León Gritan al pasar Caramba doña León Como se le nota Caramba doña León Se le mira todo Caramba doña León Como se le nota Caramba doña León Ay doña León Y síguela gozando Y síguela gozando Y síguela gozando Vamos 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 Algunas mejor prefieren usarme estilo Vamos Las otras mejor conocen la excitación La bien alguna se mande y compre con su marido Las otras no soy a puerta de esa pasión No importa que el monumento poquito sea Ay doña León Ay doña León Y síguela gozando Y síguela gozando Y síguela gozando Caramba doña León Como se le nota Caramba doña León Se le mira todo Caramba doña León Como se le nota Caramba doña León Ay doña León Y este es el swing Regresando Caramba doña León Síguela gozando Síguela gozando Síguela gozando Vamos 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 Niñas Estás escuchando Una producción guardia Caramba doña León Como se le nota Caramba doña León Se le mira todo Caramba doña León Como se le nota Caramba doña León Ay doña León Un horror Un horror Y aquí está el saborcito esa Chiapas Tabasco Yucatán Campeche Pérez Pérez Oaxaca Y vamos Y vamos Y vamos Síguela gozando Síguela gozando Síguela gozando Caramba doña León Como se le nota Caramba doña León Un horror Y ahí nomás Buenas noches Hagan una bulla Buenos Aires Buenos Aires De Chalpan Bienvenidos sean todos ustedes En esta noche Venimos a complacer a todos ustedes Gente hermosísima Los que están cumpliendo año Al ratito Le vamos a ver a las mini mañanitas Así que mi gente Por ahí ya Los que están consumiendo Las cervecitas bien frías Pues bienvenidos sean todos ustedes Así que Vamos a pasar esta noche sensacional Porque mañana Quién sabe si vamos a vivir eh Así es que Hoy Vamos a vivirlo sensacional Porque aquí está El hombre de los hembros sagrados Por primera vez Aquí En Buenos Aires En Buenos Aires De Chalpan En Vivo Éxito Éxito En Radio Hoy en Vivo para ti En Vivo para ti La música estaba buena Se te gana de bailar Como no tenías pareja Te digo me fui a buscar Usaba una morenota Eva no podía pedir Te dije bailar conmigo Con suerte digo que sí Cuando íbamos a la pista Algo raro no tení yo Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso Y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise al último bailando Y el paso no me salió Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Quise al último bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó El chicle se me pegó El chicle se me pegó Y el paso no me salió No me salió El chicle se me pegó 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 Quise al último bailando Y el paso no me salió El chicle se me pegó Quise al último bailando Y el paso no me salió Quise al último bailando El ciclo se me pegó, el ciclo se me pegó El ciclo se me pegó, el ciclo se me pegó El ciclo se me pegó, el ciclo se me pegó Y aquí está el hombre de los hombres sagrados Es Paco, el rey del sabato Se baila, se baila bonito Éxito en radio, hoy en vivo para ti ¡Y llegaron los rivales! ¡Oy, oy, 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 oy! El ciclo se me pegó, el ciclo se me pegó Se duce me bailando y el brazo no me salió El ciclo se me pegó, el ciclo se me pegó Se duce me bailando y el brazo no me salió ¡Oy, oy, oy, chavito! ¡Suele bonito! ¡Ey, qué bonito! ¡Oye, la neta! ¡Arriba solteras! Vamos a continuar saludando al comité organizador Que por ahí está puestísimo Por supuesto, en esta noche venimos a complazar a todos ustedes Paco, el hombre de los hombres sagrados Para que sigan bailando en esta noche, en vivo Éxito que escuchan desde el 92.7 Y los siguen escuchando ¡Aquí está! Me gusta como baila, como mueve la cadera Al ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadera Al ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta su torrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Me gusta su torrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Ay, me vuelve loco Me vuelve loco con ese menea Ay, mi negra linda Me tiene loco y bien apasionado Ay, me vuelve loco, loco Me vuelve loco con ese menea Ay, mi negra linda Me tiene loco y bien apasionado ¡Zum, zum! ¡Y esto se graba, compadrero! ¡Compadrero! ¡Vaya! ¡Sigue la gozando! ¡Chao! ¡Vamos! Me gusta como baila, como mueve la cadera Al ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta como baila, como mueve la cadera Al ritmo de mi cumbia, como lo menea Me gusta su torrisa y su forma de mirar Me gusta su torrisa y su forma de mirar Pero lo que me encanta es su forma de bailar Ay, me vuelve loco Me vuelve loco con ese menea Ay, mi negra linda Me tiene loco y bien apasionado Ay, me vuelve loco Me vuelve loco con ese menea Ay, mi negra linda Me tiene loco y bien apasionado ¡Baila, se baila! ¡Baila, se baila! ¡Zo, zo, zo, zo! ¡Vamos! ¡Baila, se baila! A mí a mi pueblo se baila la cumbia Como si vieras bailar una pache Porque se baila sin San Rodrigo Bailando banjo con todo igual a chis Esta es la cumbia que todos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiera es que tú te diviertas Que la pase muy bien, muy padre Baila, que baila, que baila Baila la cumbia, la panche Mueve la pierna, los hombros, también la cintura Con todo igual a chis Baila, que baila, que baila Baila la cumbia, la panche Mueve la pierna, los hombros, también la cintura Con todo igual a chis Para bailar esta cumbia bonita No necesitas saber cómo se hace Porque nomás tú me ve en la colita Y luego, luego salen los compases Esta es la cumbia que pocos conocen Yo te la traigo pa' que tú la bailes Lo que yo quiera es que tú te diviertas Que la pase muy bien, muy padre Baila, que baila, que baila Baila la cumbia, la panche Mueve la pierna, los hombros, también la cintura Con todo igual a chis Baila, que baila, que baila Baila la cumbia, la panche Mueve la pierna, los hombros, también la cintura Con todo igual a chis Mueve la pierna, los hombros, también la cintura El rey del sabón Con el sello Un banchero Baila que baila que baila Baila la cumbia y la panche Mueve la pierna, los hombros, también la cintura El fondo de guaranche Baila que baila que baila Baila la cumbia y la panche Mueve la pierna, los hombros, también la cintura El fondo de guaranche San Isidro Tezcaldina Ahí estamos Vaya mozo Siento que me seco El Rey del Sol Ya para mi amigo Jumbachero Ahí está el saludo compadre Desde frontera se conozco Para ti En vivo Y el grito de la soltera Soltera Eso a Buenos Aires Básala Javier Es mi amigo Baila que baila que baila Baila la cumbia y la panche Mueve la pierna, los hombros, también la cintura El fondo de guaranche Baila que baila que baila Baila la cumbia y la panche Mueve la pierna, los hombros, también la cintura El fondo de guaranche Que bonito lo estamos bailando señores Y arriba en la América señores Que levante la mano y quien le va a la América Nadie Las chivas Tampoco El cruz azul Y el grito de las mujeres A ver el silbito de los hombres ¡Carrusel! Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz Ya soy feliz, mujeres Ya soy feliz Porque he encontrado diversión para mí Porque he encontrado diversión para mí Porque ya me voy morena A los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy morena A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles ¡Hey! 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 ¡Sobol las maracas! Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Ya soy feliz, mujer, ya soy feliz Porque encontras diversión para mí Porque encontras diversión para mí Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy morena a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Moviendo, moviendo, moviendo A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles Porque ya me voy morena A los carruseles, a los carruseles A los carruseles, a los carruseles A los carruseles Estás escuchando Y así está El piano Si o que hay Un abrazo, un abrazo, un abrazo Bueno, gracias, buenos días Ya nos vamos Que Diosito me los bendiga Hoy, mañana y siempre Y hasta la próxima Y despegamos Para buscar nuevos horizontes Gracias Gracias a los ingenieros máster Chavito Gracias A los ingenieros de iluminación Dani Daniel A nuestro ingeniero de planta Vanillo LED Ingeniero de grabación En vivo A través de Facebook El hondureño Coluncia Gracias Ya nos vamos Agradecemos a nuestro amigo Comanchero Grabación a través del Facebook Gracias Y en la esquina Donde hacen sonido las arañas El hombre avellaneda Y el chamaco Y su abanico Gracias Al maestro Pero primeramente A las niñas del ballet Chiva, gracias Ya nos vamos Gracias Aquí está el hombre De los templos agredados Amigos, amigas, amigos, amigos Ya nos vamos Gracias Es Paco Amigos, amigas, amigos Buenos días Ya nos vamos Gracias A los carruseles A los carruseles A los carruseles A los carruseles Porque ya me voy morena A los carruseles 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 Gracias Gracias Buenos días Y hasta la próxima Gracias En esta noche vamos a continuar ¡Ey! 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 Anagreto es un muchacho de estatura singular Que de arriba de dos metros nadie lo puede alcanzar Se le marca la escondilla, pero delgado que va Me parece una maripa, pero hay que verlo bailar Le canto así, y le canto así Anaclento, mueve el esqueleto Anaclento, mueve el esqueleto Anaclento, mueve el esqueleto Anaclento, mueve el esqueleto Sí, 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 sí Esqueleto Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchubor Chuchuchuchuchuchubor Chuchuchuchuchuchuchubor ¿Qué estás escuchando? Muévete el esqueleto Anacvento Muévete el esqueleto Anacvento Mueve el esqueleto, Anacleto, mueve el esqueleto Y todo el mundo moviendo el esqueleto Muevelo, muevelo, muevelo Mira bailando Vamos, vamos, vamos Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto, mueve el esqueleto Anacleto Que bonito lo estamos bailando Ahorita te lo vamos a enviar, es puro cotorreo Dice, viene, ahí préndeme la vela Ahora, The Kenchon Tengo una chica muy re bonita que a mí me sigue por donde Si voy a Islas, si voy a Arcelia, a Macus, Panahua, Chambotón Es música llena de lo que tocó, pero además tiene su cárcel Ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver The Kenchon Esos ojos que miran bonito De Kenchon Esos manos que a mí me acarician De Kenchon Los piecitos que bailan mi ritmo De Kenchon Esos manos que me gustan mal Tengo una chica muy re bonita que a mí me sigue por donde voy Y voy a Islas, voy a Arcelia, a Macus, Panahua, Chambotón Sí que era de lo que tocó, pero además tiene su cárcel Ella tiene muchos detalles que todo el mundo los puede ver De Kenchon Esos ojos que miran bonito De Kenchon Esas manos que a mí me acarician De Kenchon Los piecitos que bailan mi ritmo De Kenchon Esas manos que me gustan mal Y síguela gozando ¡Te amo! 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 De Ken John Esos manos que a mí me acarician De Ken John Los besitos que bailan de ritmo De Ken John Esos manos que a mí me acarician De Ken John Los besitos que me gustan más Oye, pero cómo lo baila Buenos Aires Así, así Y cómo lo baila Tepanca Moviendo la cadera, compadre, eso Así, así Suelta la cochina Ay, ay Así, así Eso Y San Isidro, cómo lo baila Mueve la cadera, mozo Ay, ay, ay Suelta la cochina, suelta la cochina De Ken John Esos ojos que miran bonitos De Ken John Los detalles que me gustan más De Ken John Esos ojos que miran bonitos De Ken John Los detalles que me gustan más Allá para bigotes De aquí de Buenos Aires Sí, señor Qué bonito lo estamos bailando Pero qué manera de mover la cintura En los hombros y la cadera Como Buenos Aires Saben que se sale Los amigos de Tepanca También por ahí Están moviendo la cadera Bonito, sabrosito En esa bonita noche Por cierto, estamos Muy contentos Por teniendo esta humilde música Por vez primera Este es un lugar Para toda la gente Bailadora Eso es todo ¡Vámonos! Y es el cable caliente, compadre El cable caliente, compadre Vaya, saludo a los bigotes De aquí de Buenos Aires Niñas Otra vez, otra vez La vueltecita niña, la vueltecita niña Eso Y seguimos bailando Buenos Aires Allá para los amigos de Tepanca Allá para Robán Sigan bailando Chavo, chavo Otra vez, otra vez Otra vez Qué bárbaro, qué bárbaro Y de nosotros amamos Aquí el sol Es Paco El rey del sabor Oye, mi M1, compadre Que se escuche el M1, compadre Que se escuche el M1, compadre Que se escuche el M1, compadre Y de nosotros Oye, mi M1, compadre Que se escuche el M1, compadre Que se escuche el M1, compadre Y de nosotros Tengo el M1, compadre Adiós Ey, ey Ay, yo soy el pipipapo, aunque no soy muy carita Puedes ver por mi sabor, mi chiquitita, que me diga tu guayabita Ay, yo soy el pipipapo, aunque no soy muy carita Puedes ver por mi sabor, mi chiquitita, que me diga tu guayabita No me digas la guayaba pero, pipipapo No me digas la guayaba pero, pipipapo A mí me gustan las mujeres, pipipapo Soy el hombre que la quiere, mi peripao Adiós, nenas Yo no tengo carros del año, mucho menos Don Llan Marquez Voy a penarse un Volkswagen y los dos prepara a ti Yo no tengo carros del año, mucho menos Don Llan Marquez Voy a penarse un Volkswagen y los dos prepara a ti Que si me gustan las guayabas, pero mi peripao A mí me gustan las mujeres, mi peripao Soy el hombre que la quiere, mi peripao Si me dice, si me dice, pero mi peripao A mí me gustan las mujeres, mi peripao Soy el hombre que la quiere, mi peripao Ahí está Ahí está Vaya Fonseca Si me dice, si me dice, pero mi peripao Si me dice, si me dice, pero mi peripao A mí me gustan las mujeres, mi peripao Soy el hombre que la quiere, mi peripao Que si me dice, pero mi peripao A mí me gustan las mujeres, mi peripao Soy el hombre que la quiere, mi peripao Y el rey de mi peripao Y el rey de mi peripao Y el rey de mi peripao Música Música Si me dice la guayaba pero mi piripa 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 Soy el hombre que la quiere Música Música Éxito que escuchas en radio Hoy está aquí para ti Vamos Música Un gallo se enamoró perdidamente De la pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata enamoraba con la luna Pero el pato que se había puesto Se lanzó Se voló por el corral de las gallinas Y decía ese gallo me la apaga Y con todas las gallinas Solito se quedó Decía ese gallo me la apaga Con todas las gallinas Solito se quedó El gallo aprendió a nadar Y la pata cacaria El gallo aprendió a nadar Y la pata cacaria El gallo perdió a nadar Y la pata cacaria ¡Eso es suyo, caballero! ¡Bravo! ¡Bravo! El gallo se enamoró perdidamente Y la pata que nadaba en la laguna Ese gallo que era muy inteligente A la pata enamoraba con la luna Pero el pato que se había puesto celoso Se coló por el corral de las gallinas Y decía, ese gallo me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó Y decía, ese gallo me las paga Y con todas las gallinas solito se quedó El gallo perdió a nadar Y la pata cacaria El gallo perdió a nadar Y la pata cacaria El gancho aprende a nadar Y la pata que caña El gancho aprende a nadar Y la pata que caña El gancho aprende a nadar Y la pata que caña El gancho aprende a nadar Y la pata que caña La 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 Cuacuacuá La 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 Cuacuacuá La 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 Cuacuacuá La 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 Cuacuacuá Aquí ya está Aquí ya está ¡Es el hombre de los antiguos antiguos! Recursando frasera ¡Ciapas! ¡Tabasco! ¡Yucatán! ¡Campeche! ¡Ena Cruz! ¡La jaca! ¡Ciapas! ¡Tiab来了! Báilalo, báilalo, báilalo 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 Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Otra vez, otra vez Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Así me voy a quedar Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Andele Andele Es el rey del sol Y los que están afuerita ¿Qué esperan? Vámonos a la pista Bailando, 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 bailando ¡Eso! ¡Viene el ritmo, viene el ritmo! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese llegao! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí se baila bonito Buenos Aires! ¡Eso! ¡Ese es el swing de la Cruzano! ¡Échale compadre! ¡Échale compadre! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ese! ¡Ese! ¡Niñas! ¡La vueltecita, niñas! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y directamente desde Michucar con Chiapas! ¡A la IESA! ¡Esa Maripa Chiapaneca! ¡Eso! 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 Contaré la historia de una muy buena persona Todos los conocen por el apodo de Chona Todos los conocen con el apodo de yoga Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente se mueve Y la chona se mueve Arriba un calentón Ella baila en el podo No cambia en el ponte Ahí es lo Es el rey de luz Vamos Vaya Con Bachero Otra vez, otra vez Y la Chona se mueve Y la Chona se mueve Arriba un calentón que le toque Ella baila en el podo No cambia en el podo Se baila en el podo Bueno, ponelo Eso Bonito, bonito se baila A ver, cuerpecito eso Vaya mozo Suena la cochina mozo Niñas Niñas Esa cadera, niñas Esa cadera, niñas Eso, eso No cambia en el podo No cambia en el podo No cambia en el podo Arriba un calentón que le toque Ella baila de todo Con la chona en el podo Que bonito lo están bailando Vanidosa Ahorita se la vamos a enviar Vamos a aplaudir a todos Éxito No importa que se hayan casado Muchachos Hoy estamos solteros En esta noche Vamos a seguir bailando Otro tema Otro tema Que le hemos grabado Lo hemos hecho para ustedes Hoy en vivo El Paco El hombre Los centros sagrados Los centros sagrados Los centros sagrados Los centros sagrados Vamos, vamos, vamos Para ti Y síguelo gozando 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 Vamos 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 ¡Bum! Niñas ¡Bum! 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 Báilalo, Buenos Aires Desde vivo El hombre de los acusarados 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 El rey del sabor ¡Somos! El hombre de los acusarados ¡Niños! 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 La viejita médico tenía la vela prendida Que no las prenden de noche, no las prenden de día Que prendeme la vela, María 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 Para olvidar la poesía, voy a meterme a la guantia Los quieren mi piso, los quieren mi bola Que prendeme la vela, María Que prendeme la vela, María Que prendeme la vela, María Que prendela, no, 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 no Con saborcito Reina el sol Las mujeres son como en la lacra Las mujeres son como en la lacra Si no ven la plata, bailan y se van Si no ven la plata, oiganlo, bailan y se van como la mía A las mujeres yo no vuelvo más A las mujeres yo no vuelvo más Matan a los hombres, zábalo y perdrán Matan a los hombres, zábalo y perdrán Y de la cumbia Y de las viejitas Estás escuchando Que prendeme la vela, compañero Ay, al sonar los zambones Esa negra se amaña Y algo tarde le caña Pa' juntarnos sus zambones Esa es la negra soledad La que goza a mi cumbia Esa negra se ha escuchado que en la ramba Con su bollera y color Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá Con su bollera y colorá Y aquí pa' allá Bailando rumba a soledad Con su bollera y colorá Ay, mira cómo usando un gemo negrita Con su bollera y colorá Y aquí pa' allá Como la baila soledad Con su bollera y colorá Vamos, vamos, vamos Eh, 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 eh Ay, al sonar los zambones Esa negra se amaña Y algo tarde le caña Pa' juntarnos sus amores Esa negra soledad La que goza a mi cumbia Esa negra sabe mucho que en la ramba Con su bollera y colorá Por eso le digo a mi negrita linda Ven pa' acá Con su bollera y colorá Y aquí pa' allá Bailando rumba a soledad Con su bollera y colorá Y mira cómo usando un gemo negrita Con su bollera y colorá Y aquí pa' allá Como la baila soledad Con su bollera y colorá ¡Y yo quito! ¡Vaya chavito! ¡Nos vamos a rechopar! ¡Vaya mozo! ¡Que suene la timba! Mírala como viene Mírala como va mi bollera y colorá Y aquí pa' allá Bailando rumba a soledad Con su bollera y colorá Y mira cómo usando un gemo negrita Con su bollera y colorá Y aquí pa' allá Como la baila soledad Con su bollera y colorá ¡Ey! 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 ¿Qué será la vida sin ti? ¿Qué será? ¿Qué será la vida sin ti? ¿Qué será? ¿Cuándo vivir? ¿Qué será la vida sin ti? ¿Qué será? Rega con mi apatito, rega con mi apame Rega con mi apatito, rega con mi apame Yo no sé lo que tiene la cumbia, que le gusta tanto Puro sabor Yo no sé lo que tiene la cumbia, que le gusta tanto Puro sabor Yo no sé lo que tiene la cumbia, que le gusta tanto ¡Ella! Su, 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 su Su, su, su Su, 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 su Su, su, su ¡Hey, eh! ¡Ella! 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 Al terminar la poesía voy a meterme a la guardia No quieren mi pistol, no quieren mi bola Que préndeme la vela, que préndeme la vela Que préndeme la vela, que préndeme la vela No, 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 no Se van a aplaudir muchachos Para los amigos de Tepanca que por ahí están con nosotros A ver dónde están los de Tepanca que levanten su manito San Isidro Buenos Aires A ver los de Buenos Aires hagan una bulla Eso chingao que se sienta bonito De frontera Socorusco, Paco El Rey del Somo Buenos Aires No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Que alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba ciegamente De algún lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida De lo más hermoso yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Para que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si te cantes de quererme No hay cuidado que la gente de yo no se enterara Y que no puedo decir que una mujer cambió mi suerte Que no puedo decir que nadie sepa mi sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos Que alumbraron el camino de otro amor Pensar que te adoraba ciegamente De algún lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca Yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterara Y me ganó con decir que una mujer cambió mi suerte Y se muere la de mí que nadie sepa mi sufrir Sigue lo gozando Chavo, chavo, chavo Saborosito, saborosito Saborosito Andele Buenos Aires Tepanca San Isidro Paraposo Tepanca Movimiento San Isidro Amor, Irish Sir credo Síguelo bailando Sabor, sonor, sonor Síguelo bailando No hay niña, síguelo bailando Sabor, sonor, sonor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya se cansaron! ¡Ya se cansaron! Ok, vamos a complacer con Rosa Valencia Allá para la doña ¡Saludos! Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Dios, mujer sin pan Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de Dios, mujer sin pan Tu cabellera te ves tendorosa Tus negros ojos me quieren matar Tu cabellera te ves tendorosa Tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando yo te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra ¿Qué estás escuchando? Una producción mal de Kumbachero Tú eres fierro Tú eres bueno fierro Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando yo te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra Ahí está Ahí está El Kumbachero Otra vez, otra vez Niñas 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 Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando yo te miro No sé qué me pasa cuando yo te canto No sé qué me pasa cuando yo te miro Rosa Valencia, cuando tú bailas No dejes de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar ni guitarra Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando te voy a mirar El corazón se me para Y me hace tiquita Ay, carregue tiquitiquita Ay, carregue tiquitiquita Tiquita Ay, carregue tiquitiquita Ay, carregue tiquitiquita Tiquitiquita Tiquita Ay, carregue tiquitiquita Tiquita Ay, carregue tiquitiquita Tiquita Baila, Micaela Baila, Micaela Baila, Micaela Baila, Micaela Su, 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 su Baila, Micaela Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Micaela, Micaela Que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa Cuando te voy a mirar El corazón se me para Y me hace tiquita Tiquitiquitiquita Tiquitiquita Ay, carregue tiquitiquita Tiquita 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 Niñas Moviendo la cadera niñas Moviendo la cadera niñas Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Descubiru papa Descubiru papa Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Descubiru papa Descubiru papa Vaya voto 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 Niños Vaya voto 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 Vaya voto